con los asistentes. Estoy segura que esto pasará luego. En la presentación la va a hacer Alberto Alonso Sáez Miera, que es el vicepresidente del Patronato de la Fundación Arquia. Y luego, como os he dicho, Luis llevará el diálogo con el maestro Rafael, que creo que no necesita presentación por mi parte. Muy importante. Leyendo la introducción de Luis, que titula La voz de la disciplina, en la que desgrana la extraordinaria secuencia de intervenciones de Rafael, mucho, mucho trabajo del que todos hemos aprendido y hemos utilizado como referente, me lleva a recordar en el documental de maestros, de Arquia Maestros de Rafael, dice una frase y es «No diré solo que la fortuna ayuda a los audaces, sino que la fortuna también ayuda a quien trabaja». Cuando finalice el acto tendremos un pequeño vino en el exterior. Rafael creo que nos dará la posibilidad de que nos firmen los ejemplares de AV. Y sin más, yo creo que doy la palabra a Alberto para que os introduzca a los ponentes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sede de Arquia y Fundación Arquia, donde hoy tenemos la satisfacción de acoger el acto de presentación de la doble monografía con la que la revista AV cumple 250 números. Gracias a todos por acompañarnos y muy especialmente a Rafael Moneo por darnos la oportunidad de escuchar una vez más en esta casa sus opiniones sobre arquitectura y sobre las tareas que debe abordar hoy en día. Si hay un arquitecto que no necesita presentación, este es Rafael Moneo. Su larga carrera, cuajada de grandes obras, con distinciones y reconocimientos de todo tipo, premio Pritcher, premio Mies van der Rohe, nacional de arquitectura, medalla de oro de la UIA, académico de Bellas Artes de San Fernando, así como su prolongada labor docente, han conseguido la admiración, respeto y reconocimiento como maestro de varias generaciones de arquitectos. Me atrevo a decir de él que es el maestro. Luis Fernández Galeano es igualmente un arquitecto ampliamente conocido por su labor docente, doctor arquitecto, catedrático de proyectos en la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, académico de Bellas Artes de San Fernando, director de la revista Arquitectura Viva, con varios libros editados, colaborador de esta fundación y hoy nos presenta una excelente publicación, editada por A.V., en la que repasa un total de más de 40 obras de Rafael Moneo y algunos concursos. Todo ello magníficamente presentado con fotografías y planos seleccionados con gran acierto, dando forma a una monografía que será una referencia para quien desee acercarse a la obra de Rafael Moneo. Estamos, como digo, muy satisfechos de poder acogeros en este acto y en esta nuestra sede, cuando nos encontramos a punto de cumplir el primer año desde su inauguración y cuando se cumplen 40 años de la creación de la Caja Cooperativa de Arquitectos, germen de lo que hoy es Arkea Bank. Arkea cuenta hoy en día con 36 oficinas distribuidas por toda España, 115.000 clientes, un volumen de negocio de 4.200 millones de euros, con un coeficiente de solvencia del 16% y un equipo de 240 profesionales. Es precisamente en el seno de Arkea donde en el año 1990 se creó Fundación Arkea. Fundación Arkea es una entidad cultural, privada, sin ánimo de lucro, creada con el objetivo de promover fines de carácter cultural, social, asistencial, profesional y formativo en el campo de la arquitectura, la construcción, el diseño, el urbanismo y, en general, de todo aquello relacionado con los profesionales de la arquitectura. A lo largo de estos años, la Fundación ha primado el fomento del talento a través de iniciativas, actividades y programas animados por la convicción de que, desde Fundación Arkea, podíamos contribuir muy positivamente en la sociedad mediante la difusión y fomento de la cultura arquitectónica. Durante estos años hemos impulsado la formación, la actividad emprendedora y la investigación, buscando dar respuesta a aquellas necesidades que presentan los profesionales con iniciativas como Próxima, las becas profesionales y la publicación de tesis doctorales y otras colecciones editoriales. La actividad editorial de Fundación Arkea se inició en 1997 y se concentra en diferentes colecciones en función del público al que se dirige, público general, estudiantes, docentes o investigadores de arquitectura y profesionales de arquitectura, del contenido que difunde, divulgativo, cultural, académico, investigación o profesional. Con una política editorial consolidada, Fundación Arkea lleva a cabo la labor de difundir el conocimiento arquitectónico a través de cuidadas ediciones que han sido galardonadas en diferentes ocasiones. Se han publicado 190 títulos, 250 si incluimos los documentales, en ocho de diferentes colecciones, sumando un total de cerca de 220.000 ejemplares. Desde la inauguración de esta sede de Arkea y Fundación Arkea, se ha abierto la posibilidad de acoger encuentros, presentación de publicaciones y exposiciones de arquitectura y todo lo que la rodea, con la intención de hacer de este espacio el foro de reunión de profesionales, estudiantes y ciudadanos en general, dando cumplimiento y desarrollo a los fines para los que fue creada Fundación Arkea. Hoy podemos disfrutar del diálogo entre Luis Fernández de Galeano y Rafael Moneo con motivo de esta doble monografía que hoy presentamos en colaboración con Arquitectura Viva. Cedo la palabra a Luis para que inicie su diálogo con Rafael y nos acerquen a la publicación que hoy presentamos. Con gran expectación por lo que vemos. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Sol. Muchas gracias, Emilio, que te han dejado ahí de pie, siendo así el que ha hecho este edificio. ¿Sabes? En lo que es... Y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy en lo que es, en el fondo, un homenaje a Rafael Moneo. Un homenaje al que... Lo has dicho bien, es el maestro de todos nosotros. Y yo me voy a permitir, aunque estemos rodeados de cámaras y micrófonos, ¿sabes? De ojos y oídos, intentar fingir una intimidad, una conversación íntima, sobre temas distintos a los que hablamos Rafael y yo también en el marco de Arkea, en otra conversación que se grabó en Barcelona, te acordarás, y que ahora podéis ver todos en Netflix. En esa conversación hablábamos de la obra de Rafael como hilo conductor. El tronco de su actividad. Pero hoy pensaba que en lugar del tronco habláramos de las raíces y de las ramas. Es decir, lo que ha alimentado con energía y con ideas y con proyectos su capacidad. Y, por otro lado, las ramas. Cómo él ha proyectado su tarea, qué legado nos deja a través de sus ideas y a través de sus obras. Así que, Rafael, voy a empezar solamente diciendo una cosa. En 30 años no te habíamos hecho una monografía. La anterior era del año 92. Yo a veces te digo, ¿cómo es posible? En el año 92 y desde el 92 hasta aquí 30 años y al final hacemos una. Claro, tenía que ser especial. Es la más grande que hemos hecho nunca. Celebra nuestros 250 números y es una forma de expresar nuestro aprecio y nuestra admiración por Rafael. Yo tengo casi que interrumpirte para anunciar a la audiencia que si algo me asusta es que me llaméis maestro. O sea, yo ante mí mismo me gusta verme como aprendiz y, de hecho, tengo esa sensación de estar siempre dispuesto a buscar aquello que no sé, aquello que durante el día me ha sorprendido y que verdaderamente encuentro satisfacción en llenar la laguna de conocimiento y lo que afortunadamente se produce todos los días. O sea, que en eso no llamadme maestro porque si lo sé no vengo. Ni se considere esto tampoco un homenaje. O sea, es también una muestra de gratitud a Ana Luis por haber reunido este montón de obras en un número tan hermoso y a Arkea por haber acogido esta conversación. Pero yo creo que eso sí que es obligado. Soy sincero, a lo mejor es equivocado el pensar a estas alturas de la vida que todavía uno tiene la actitud del estudiante, pero no veo mejor la actitud ante la vida en lo que dure que tratar de estar siempre aprendiendo. Por eso preferiría verme como aprendiz que como maestro. Rafael, maestro es una palabra demasiado solemne. Si queréis la ponemos entre paréntesis. Pero no podemos dejar de llamarte profesor. Yo todavía recuerdo en Harvard cuando llegábamos tarde al sitio donde nos alojábamos y Rafael llamaba al telefonillo y decía, profesor Moneo. Y yo decía, así es como realmente él se percibe. Es que yo pienso siempre profesor Moneo. O sea, no puedo dejar de pensarte como profesor. Así que quizá maestro no, pero profesor sin duda. Pero eso responde también a esta admiración que parece realmente inoculada ante la cultura sajona que verdaderamente, sí, es fácil que al llamar a América uno se sienta halagado de ser llamado profesor. Pero lo dicho para maestro vale también para profesor. Así que ni profesor ni maestro. No me deja salida. No me deja salida. Pero esto, lo de profesor o maestro, pertenece a las ramas. Y antes hay que hablar de las raíces. Entonces yo para hablar de las raíces quería introducir algo de lo que nunca te he oído hablar y es que José Luis García Delgado que nos acompaña le gusta citar a un gran economista. Por cierto que creo que él evocaba a Schumpeter cuando decía, ¿qué es un hombre? Nosotros lo diríamos, ¿qué es una persona? O sea, una madre y un bachillerato. Y tu bachillerato lo conocemos, los jesuitas de Tudela, pero de tu madre no sabemos apenas nada. Cuando intentamos hacer la genealogía de Rafael pensamos el padre ingeniero, los jesuitas de Tudela, luego Oiza, después Hudson, Roma, quizá América. Es decir, esto es como el hilo conductor de su biografía. Pero ¿dónde está su madre? Esa madre que junto con el bachillerato determina las vidas de tantos de nosotros. Yo he tenido que hablar de muchas grandes figuras del siglo XX. Y hay algunos como Frank Lloyd Wright, como Le Corbusier o como Louis Kahn que sin hablar de su madre es imposible. Entonces yo te pido que nos hables de tu madre, que la evoques aquí. Mira, me ha tocado en general hablar más de mi padre que de mi madre. A mi padre le debo mucho, incluso en los aspectos más lijaos, a introducirme en lo que es el mundo en su sentido más amplio. Pero de mi madre seguramente he hablado menos, también por una actitud más pudorosa. Pero si hablo de mi madre tengo que hablar de historia de España. O sea, hay un momento que para las gentes de mi generación es muy difícil, no sé, es explicar de qué se trata una vida sin hablar casi efectivamente de la trayectoria vital de mis padres, seguramente rota por la guerra. O sea, mi padre, mi abuela era una pequeña comerciante, bueno, una comerciante de telas en Tudela que pudo dar una carrera a su único hijo en Bilbao como ingeniero industrial. Mi padre terminó la carrera en el año 31-32, no sé seguro cuál de los dos años es, pero uno de los dos. Bueno, ya mi abuela estaba desenvuelta económicamente para comprarle un coche y comenzar la tarea profesional de mi padre en Pamplona. Todavía he visto yo una chapa que pone a Raiza y Moneo ingenieros en Pamplona, pero estuvo muy poco en Pamplona porque verdaderamente mi abuela debió pensar que siendo una persona seguramente absorbente y una persona importante en mi familia, mi abuela, pues debió pensar que tenerlo más cerca era mejor y entonces encontró que la empresa hidráulica que servía de energía a Tudela y a los pueblos de la zona, una empresa que se había montado con capital pamplonés o pamplonica en el Moncayo, que se llamaba Hidráulica Moncayo, se explotaba los altos del Keiles, los altos del Keiles tenían, bueno, no mucha diferencia de altura, pero sí siempre un caudal constante y verdaderamente se mostró ser una empresa útil. Entonces, mi padre conoció a mi madre en San Sebastián, en el María Cristina, ¿y por qué estaba mi madre en San Sebastián? Mi madre era hija de quien entonces era teniente fiscal del Tribunal Supremo aquí en Madrid y mi abuelo procedía de una familia alta aragonesa, ya radicada en Huesca. Había sido juez, bueno, si hablamos de historia de España, la carrera de juez de mi abuelo había comenzado en Filipinas. O sea, mi abuelo volvió de Filipinas en el año 98, después de haber estado tres o cuatro años allá. De hecho, la hermana mayor de mi madre había nacido en Filipinas y recorrió distintos puestos de la carrera judicial. Yo creo que primero en Huesca, Lérida, Albacete, La Coruña y ya recaló en Madrid al final de los años 20. Mi madre era la última de las hijas, en realidad algún hijo varón había tenido y había muerto su madre con ocasión de algún parto todavía en Huesca y mi madre había acompañado a su padre y a sus hermanas Mercedes, una casada con un militar, la otra María, casada con un ingeniero de caminos y todavía otra hermana Josefina casada con un militar también. Entonces, yo creo que mi padre prometió a mi madre. Mi madre era una mujer, yo creo que, bueno, todos seguramente vemos a nuestras madres como mujeres inteligentes y dotadas de unas antenas y de una capacidad de hacerlo todo bien, pero mi madre no había tenido estudios, había ido acompañando a su padre moviéndose de una capital de provincia a la otra y no había dado lugar a que, digamos, tuviese ni tan siquiera el bachillet. Pero yo creo que mi madre era una persona de una inteligencia natural enorme y de una capacidad más mal extraordinaria. No tanto de dibujos, pero sí capaz de enseguida tejer o coser o hacer cualquier tipo de trabajo que hiciese o cualquier trabajo mental. Yo a mi madre haciendo el damero maldito de la codorniz, a veces en cuestión de menos de una hora. Y entonces realmente se trataba de una especie de test de inteligencia al que se sometía a mucha gente. Bueno, me extiendo un poco demasiado, pero bueno, realmente... ¿Pero qué le debes a tu madre? Seguramente mi padre... Dime lo que debes a tu madre, porque yo he ido a Mérida y veo allí esa dedicatoria. Ya. Esa dedicatoria que dice, dedico este edificio a mi padre, el ingeniero del mismo nombre. Digo, ¿y dónde está la madre? Entonces, por eso, quiero que nos digas lo que le debes a la madre. Pero hay este pudor de que te he hablado y que, verdaderamente, mis padres se casan en el año 35. Aquí, mi abuelo vivía en la calle Goya, en la iglesia de la Concepción. Y el año 36 estalló la guerra, en julio del 36. Bueno, realmente, la guerra distorsiona completamente el mapa de España y distorsiona también lo que eran los proyectos de la gente. O sea, mi padre le había prometido a mi madre que sería ingeniero de hacienda y que vendrían a vivir a Madrid y no pudo ser. Y yo tengo recuerdos de niño todavía en donde estaban los saltos en el Moncayo, a donde debí ir casi en un capazo de… A veces, bueno, en tu vera todavía hubo algún bombardeo, pero realmente desde el principio fue un sitio relativamente tranquilo. Claro, se rompen, vamos, los proyectos desaparecen y mi padre tiene que asentar su práctica profesional. Y mi madre tiene que, y claro, del año 39 al 47, en que yo comienzo mi bachiller, pues verdaderamente son unos años oscuros, vividos con ese esfuerzo por parte de todos por sobrevivir, que yo lo veo muy claramente en la vida de mis padres. Mi madre, desde luego, como digo, yo creo que ella siempre era consciente de su inteligencia, nunca le hizo talar desde ello, nunca siempre, no, digamos, intentó rehacer lo que hubieran podido ser sus estudios, sino que aceptó. Y bueno, le interesaba la lectura de los libros de Marañón, le interesaba, pero no puedo decir que mi madre se protegiese en el exilio de Tudela en una vida intelectual, más bien era seguramente una vida interior y, como digo, de una persona que considero al mismo tiempo de una belleza singular. O sea, todavía las fotos que yo hago pasar a mis nietos de lo que era su abuela, lo hago con plena conciencia de que, no habiéndola conocido, todavía en las imágenes que quedan algo sospechen de lo que hayan sido mis sentimientos hacia mi madre. Realmente, claro, luego nosotros éramos tres hermanos, creo que murió un hermano pequeño, pero bueno, tres hermanos y con mi hermano siempre ha habido una situación de vida compartida. Nos llevamos 16 meses, yo nazco en mayo del 37, mi hermano en octubre del 38, o sea, que verdaderamente bien poca diferencia. Rafael, yo te preguntaba todo esto porque lo que quería saber es qué energía has extraído tú de esa protección familiar. Después tú has sido un hombre muy familiar, con Belén, todo el universo de los Feduchi, tus hijas. Cuando murió tu hermano, recuerdo el dolor extremo que te causó. Es decir, que has tenido unos vínculos familiares tan estrechos que yo no sé si el pudor te impide manifestarlos. Es decir, en qué medida eso te ha protegido, te ha dado una seguridad para abordar otras cosas. Por ejemplo, para decir algo a propósito de mi madre y de mi hermano, pues particularmente mi madre siempre tenía la sensación de que el reconocimiento profesional había venido a mí un poco más fortuitamente, pero que nada hacía de menos la capacidad de mi hermano. La verdad es que mi madre, que seguramente yo siempre he oído decir que para ella fue tan importante el nacimiento de su primer hijo, pero no por ello verdaderamente dejó de pensar que su segundo hijo había sido tratado por la vida con menos justicia que yo. Y eso fue para ella algo extraordinario, muy doloroso. Que lo mantuvo ese dolor, estuvo vivo toda su vida. Por lo demás, nuestra familia era relativamente pequeña. Las hermanas de mi madre, los hijos de las hermanas de mi madre y poco más, porque mi padre era hijo único. Y realmente, aunque la familia de mi abuela era una familia muy extensa y muy larga, pero en grados no tan directos de parentesco. No sé, dejémoslo ahí, porque tampoco sé yo si puedo ir mucho más adelante de lo que he dicho hasta ahora. No, lo sé, lo sé, lo sé. No, yo estaba pensando en la madre Le Corbusier, que prefería a Albert, al hijo músico, y entonces esto le persiguió a Corbu toda su vida, el que la madre prefería al hijo músico. Entonces, en tu caso, la madre sentía que tu hermano había sido... Estos temas que a lo mejor, no sé si son para discutir en público, pero son tan importantes a la hora de conformar el carácter y las decisiones que uno toma en la vida. Pero bueno, sí, realmente en eso la proximidad de mi hermano está muy presente. Si estuviera mi hermana aquí ahora, diría que a lo mejor por condiciones que hoy reconoceríamos estrictamente de género, no se le prestó la atención que se prestaba a los hijos varones. Entonces, mi hermana, nosotros quedamos en el colegio de Tudela, medio pensionistas, que prácticamente era como interno, y mi hermana fue a Pamplona, a un colegio de monjas distinguido, porque es lo que mis padres pensaban que era la mejor educación, a un colegio del corazón de Jesús, no es lo que me parece. El otro vínculo, Rafael, es con Tudela. Sigues yendo a las fiestas. Es decir, que has conservado esa proximidad con tus orígenes. Antes he hecho esa cita de una madre y un bachiller. Yo encuentro que efectivamente, no sé, incluso en términos freudianos, en términos de la educación de un niño, cuántos los primeros años son decisivos. Seguramente lo son, digo los primeros de los meses hasta tener alguna conciencia, tener alguna conciencia a los siete o a los ocho años. Pero, no sé, yo veo la adolescencia y veo la forja de lo que uno puede hacer, o sea, lo que uno puede fantasear a propósito de lo que quisiera ser, me parece que se alimenta entre los diez y los diecisiete. O sea, y en esos años que coincidían de esa manera que casi parecía inamovible. O sea, en las etapas de la vida tenía uno la sensación sometido a la ley Callejo, que es una ley de enseñanza que me parece que era del año veintitantos, una ley de un subsecretario que duró hasta los años cuarenta y ocho, cuarenta y nueve o cincuenta. O sea, el bachiller no se movió en veintitantos años o treinta años. Pues ahora, entonces, de los diez a los diecisiete parecía un periodo canónicamente establecido en que verdaderamente parece como si la legislación o la costumbre o la norma hubiera permitido, vamos, hubiera tenido muy claro que aquellos años había que dejarlos para que los niños en ese paso de la niñez a la pubertad y a la adolescencia tuviesen la suerte o la fortuna, como digo, de fantasear acerca de su futuro. Y así veo yo mis años de bachiller, o sea, y así veo yo que me comporté. Ahora quedamos pocos, porque de los sesenta estudiantes, sesenta divididos en dos clases de treinta alumnos, más o menos, pues vamos quedando menos. Pero realmente la primera conciencia de lo que supone entrar en una sociedad estructurada realmente fue en los años del colegio. ¿Y tu fidelidad, tu Dela, en qué está basada? No, pues por eso te digo que verdaderamente yo, bueno, de esos y no sé, de verme, no sé, en ese aspecto mi padre ejerció su profesión completamente hasta jubilarse allí, salvo un trabajo aquí en el Instituto Geográfico que le permitía hacer unas jornadas de campo, vamos, para establecer, entre los años cuarenta, para establecer las coordenadas de la puesta al día, de la topografía española entera, los ingenieros, digamos, establecían las coordenadas de los hitos, de primero, segundo y tercero, y todavía a mí me tocó acompañar algún viaje a mi padre, pero salvo ese contacto con una institución como el Instituto Geográfico que le permitía sus contactos a Madrid, y en realidad era Tudela, y entonces, claro, en Tudela también, lo dicho a propósito del colegio, también se extiende el ámbito de lo que es la sociedad, lo vas viendo en una escala más amplia, y lo ves, y claro, te consideras mucho de allá, y en ese aspecto yo vuelvo por mi pueblo, y en lo que yo veo, curiosamente veo más cambiado a las gentes que a la realidad física, a pesar que la realidad física está también completamente transformada, pero todavía está más transformada en que efectivamente hay nuevas gentes en las calles, a quienes ya no tanto conoces, pero a quienes en realidad les preguntas y tú de qué familia eres, y en realidad puedes, digamos, establecer lazos con ellos. Yo tengo la suerte de haber nació en un pueblo, sí. El haber crecido en una pequeña ciudad de provincias, también te daría un contacto con el mundo rural, con el mundo agrícola, y ese amor a la tierra que tú has manifestado en Mallorca, pero también en tu bodega, ¿sabes? En la mejorada, ¿no? El amor a la… Es cierto, o sea, en ese aspecto, efectivamente las estaciones tenían un sentido ligado a las cosechas y al campo. Claro, viviendo en lo que se puede considerar la calle mayor de mi pueblo, yo recuerdo todavía las galeras con llantas de acero cuando a las cinco o las seis de la mañana iban al campo a trabajar. Claro, eso ha cambiado tan sustancialmente, de modo que efectivamente sea la cosecha del cereal, que todavía se distribuían en trilladoras que hacían, digamos, bueno, que proporcionaban el grano a quien se lo daba para transformarlo de la gaviria en sacos, y o las vendimias marcaban absolutamente. Había incluso, la poca industria que había en Tudera estaba también en relación con la agricultura. Había una azucarera, que son industrias del fin del XIX, cuando llega el cultivo de la remolacha, había alguna industria conservera. Y luego industrias de ladrillo, había muchas, tres o cuatro tejerías, así se llamaban, todavía se venía de la teja, nadie hablaba de cerámica, sino realmente de lo que se hablaba eran de las tejerías. Y eso hace que sigas vinculado a ese mundo a través de tu bodega, de la mejorada. Bueno, también a uno le cuesta despegarse de las cosas, o sea que verdaderamente lo que uno siente, y en ese aspecto a mí me parece que la teología ha explorado muchas fantasías y que tiene muchísimo sentido la ubicuidad. A mí me gustaría haber vivido o vivir en muchos lugares distintos. A pesar de estar tan ligado a mi pueblo, hay tantos otros sitios que me hacen pensar, pues yo hubiera podido vivir aquí, yo hubiera podido hacer mi vida, y me hubiera gustado también sentirme parte de esa tierra o de aquel paisaje. Pero tu vida como bodeguero no es esa segunda vida, yendo todos los sábados a supervisar. Bueno, es otra cosa también. Ahí hay un componente seguramente de azar que también me ha hecho caer en Olmedo de una manera un poco fortuita. Pero bueno, yo creo que sí tenemos que hablar de alguna cosa que entretenga un poco más a la audiencia. Yo estoy seguro que tu voluntad de hacer un gran vino les interesa. Y debe tener que ver con esa pulsión por la excelencia y la tenacidad con la que estás persiguiendo hacerlo. Yo creo que en eso, hombre, como profesor, vamos, como maestro de escuela, siempre me parece que lo mejor que alguien puede hacer en pro de los demás es levantar el nivel de exigencia. O sea, pedirte a ti mismo y pedir a los demás que hagan lo mejor que puedan es importantísimo. O sea, no consolarse con salir del paso. Lo malo con una bodega es que uno no tiene tiempo de que las tepas se hagan viejas, de que la gente lo conozca, de que realmente entonces pasas por un ejercicio de humildad que no está mal, pero que verdaderamente lleva a que también los vinos… Bueno, de hecho, no sé, hemos empezado la bodega creyendo que nos podíamos defender vendiendo muchas botellas de vino barato. Ahora me gustaría vender pocas botellas de vino muy caros. Y claro, mi problema ahora es realmente… No, y los estamos haciendo los vinos, pero luego, no sé, quienes califican y quienes establecen, digamos, el canon que luego otros repiten, pues hay mucho prejuicio. Sí, hay mucho prejuicio y cuesta realmente que un vino… A la gente le cuesta mucho dar entrada a alguien que no pertenece a un gremio. Sí, sí, no te sientes, digamos, un extraño. En esas me encuentro yo con la bodega, así que… Sin embargo… Si te quiera beber un vino nuestro, bueno, que beba las botellas más caras. Sin embargo, Rafael, fíjate, muchas celebrities tienen una bodega como algo de ostentación, pero en tu caso es que lo persigues como algo propio, algo en lo que quieres… Bueno, no la tienes para hacer fiestas, mis amigos. No sé si tendré la suerte, en este caso la fortuna como premio a la tenacidad de forzar el brazo al mercado. Me lo pregunto yo mismo. En todo caso, tu afición al vino es algo muy español, casi tanto como tu afición a los toros. Acabas de venir de Ronda, donde vas todos los años. Yo recuerdo cuando fuiste a NIM para ver a José Tomás. Es decir, que eres un aficionado también… Hombre, yo creo que hay muchas cosas detrás de los toros. No vamos a hacer los argumentos ecológicos al uso de las rehesas, del esto. No vamos a ignorar la crítica que puede hacerse a los toros a través de lo que ha representado, lo que han representado la sociedad española. Me gustaría, sin embargo… La verdad es que yo no sabía de qué iba a hablar, pero bueno, me doy cuenta que en cierto modo lo tengo preparado. No, porque si yo tuviera que decir lo que me parece que tiene o que puede ser un argumento sustantivo para defender los toros, es la capacidad del contagio, la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, la sensación de que cuando en la plaza no estamos hablando del valor, no estamos hablando de la capacidad, digamos, del espectáculo en cuanto tal, pero cuando aflora un momento singular en esa lucha, en ese modo en que el animal o la bestia y el hombre se encuentran realmente no hace falta que nadie entienda. O sea, yo creo que para distinguir en una obra de arte, indudablemente estar preparado con todo lo que… Pero hoy, ¿estad seguros que quien vaya a una plaza de toros y de repente encuentre esa coincidencia o esa intersección entre algo que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver, no sé, con la muerte? Realmente, realmente no hace falta preparación. Y en ese aspecto, claro, algunos toreros singulares tocados por el dedo de la gracia lo han ofrecido. ¿Cómo quiénes? ¿Cómo? Pero con José Tomás, que has citado tú antes, vamos. Realmente, los vivos ahora, yo no sé, quien pueda iniciarse con él, a pesar de todas las limitaciones, por no decir vicios, que en este momento le aflijan, todavía recomendaría que viese a José Tomás, sí. Pero bueno, cuando torea bien morante, torea también muy bien. No, fíjate, hay otros arquitectos como Coder, por ejemplo, Coder era muy aficionado a los toros, pero con una experiencia estética, van a hacer fotos muy bonitas, pero en tu caso es una experiencia más emocional, ¿no? Yo creo que… Más que sacude, digamos, las vísceras, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho usar la palabra belleza. O sea, yo creo que también se ha banalizado mucho cuando se la usa y verdaderamente… Pero yo me atrevería a asociarla con los momentos cumbres, una verónica, un natural, un esto. No, digamos, con aquellos en los que el drama, que se aplaude o se reconoce el posible drama fallido. O sea, una estocada con suerte, la gente la celebra de una manera distinta, como me parece que hay que ver lo que es, cómo se mueve en el aire un capote teniendo, digamos, solo lo que, no sé, solo lo que fluye del contacto entre el capote y el toro. Pero yo en eso… Y sí creo que la belleza está ahí, o aparece. Que hay también una emoción estética. No sé, me cuesta más verlo, por decir un espectáculo muy al uso, que es la ópera. Veo la ópera mucho más contaminada por las costumbres que lo que pueda ser en los toros. Pero bueno, hay goles de la televisión maravillosos, pero bueno, no es lo mismo. No me atrevería a usar el término belleza para ver a un balón en la esquina de un marco. Rafael, cambiando algo, en fin, pasamos al segundo tercio de esta pequeña Lidia. Y yo quería saber, te defines como aprendiz, pero un aprendiz tiene que saber a qué maestro seguir. ¿Quiénes lo han sido tuyos? Algunos lo sabemos. ¿Sabes? Soisa, Hudson… Pero no quiero que me hables de ellos. ¿Quiénes realmente tú crees que han sido el hilo conductor de tu pensamiento? Por ejemplo, tu amigo Peter Eisman. Él tiene una genealogía muy clara. Bittcower, Colin Rowe, Peter Eisman. ¿Podemos hacer esa genealogía contigo? ¿En la que entre a lo mejor Aldo Rossi o no? No es posible. No, 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 no creo, no creo. Mi relación con… ¿Cuál sería tu genealogía? De haberla. Pero mi relación con Eisman, que es muy importante, es la sensación de tener alguien con quien pueda hablar de arquitectura. No hay tantos. No lo sé, lo sé. Realmente, él también lo sabe. O sea, él sabe que tenemos que aprovechar los momentos en que estamos juntos para hablar de cosas que, aunque él haya tratado de explicarlas muchas veces, no tantos lo han entendido. No, pero yo no lo mencionaba porque tú miras, sino solamente porque él tiene una genealogía intelectual clara y le pregunto, ahora, ¿tienes tú? ¿Es consciente? Por ejemplo, Aldo Rossi, que muchos pueden considerarlo una influencia. Por ejemplo, yo lo comentaba con alguien otro día, cuando con Charles Jenks, en su momento, que no te conocía mucho, decía, Moneo, es el rossiano español. Es decir, que te ubicaban en ese entorno. Y Rossi, sin embargo, lo tenía clarísimo y lo decía con frecuencia. Dice, yo tengo tres maestros. Mies, Ross, Tessenau. Entonces, mi pregunta es, en tu biografía intelectual, ¿quiénes ocuparían esa plaza de maestros? Ya, ya. No te quiero… No, te tengo que contestar por… No veo tan claro, no veo tan claro… En mí no veo tan claro. O sea, veo de quienes he aprendido. O sea, no sé, al dejar la Escuela de Madrid, indudablemente Wright estaba muy presente. Pero también me parece que lo abandoné relativamente pronto. O sea, que ya cuando voy a trabajar con Wright, casi se puede hablar un poco de compartir esa devoción por Wright de los últimos años de carrera, un poco como Isaac, con el Isaac que está trabajando en Torres Blancas y que conjuntamente entre los dos vamos, digamos, tratando de entender lo que hay detrás de Wright. Pero me parece que en ese aspecto se abandona pronto. Claro, el aprendizaje… Yo lo vería más también como el aprendizaje… El aprendizaje mío como experiencia que el aprendizaje mío intelectual. O sea, yo… El aprendizaje del oficio. Claro, yo no tenía tan claro, trabajando con Hudson, que realmente había… De hecho, es que no lo había. No está tan claro establecer lo que pudieran ser los principios de que Hudson se valía. Sin embargo, sí estoy muy seguro que en esta voluntad de buscar de quién aprender, yo me desplacé a trabajar con Hudson, al margen de los aspectos más circunstanciales de los que he hablado y corporativos de los que he hablado muchas veces y que no hace falta mencionar ahora, fue verdaderamente más por algo ligado con la experiencia. Y realmente mi paso y mi encuentro con Hudson fue el encuentro con una dimensión heroica y con una que no es tampoco exactamente la que yo he seguido, pero que efectivamente la he vivido y la he sentido en un momento. Después de eso, con Rossi no diría eso. Hombre, Rossi nos ha ayudado en un momento, nos ha ayudado a entender algo de lo que pasaba en el modo en que las ciudades se producían o crecían. En ese aspecto, me parece que, visto retrospectivamente, puede que el libro de Venturi haya, ya hablamos de los dos libros tan citados y que han sido tan útiles para tanta gente desde la generación que hay en la sala, me parece que ayuda a iluminar o te ayuda a ver cosas que no habías entendido tanto más el libro de Venturi que el de Rossi. A pesar de que el libro de Venturi, luego, mirado con ojos muy críticos, también sea menos completo y menos sistemático. O sea, que habría de hablar de tres o cuatro fogonazos que cuanto más trata de sistematizarlos, menos valor tienen. Pero, sin embargo, en un determinado momento sí que te ayudan a poder ver lo singular y lo contingente. La arquitectura es algo que, indudablemente, hay muchas obras buenas o variosas de arquitectura que están marcadas por esa relación de la obra con lo contingente. Y eso sí que lo explica Venturi. Que es muy Venturi, claro. Te has sentido más próximo al liberal americano que del marxista europeo. Yo creo. Después de eso, no tanto más. La verdad es que habla más del objeto y Rossi habla más del tejido. No sé si pasa en todas las disciplinas, pero realmente estos estudios disciplinares hay menos de los que uno le gustaría. O sea, al final yo me veo disfrutando con los textos de la generación de críticos, de historiadores activos en los años 50. Vamos, que yo, por ejemplo, hablando de esto, no sé, haber seguido un curso de cuatro o cinco conferencias en un curso de alguien como Wicogu es para mí una experiencia que no la he sentido tantas veces. Pero haber tenido la suerte de oír a Kubler, de quien tú hablas de esto, o de oír a Wicogu en el fondo, no ayudan tanto, me parece, desde un punto de vista crítico en el fondo. Tienes que ir más a valorar los aspectos historiográficos. No sé, ahora, por ejemplo, hace un par de años, o un año, todo va muy deprisa. El texto, mira, sugerido por Estrella de Diego de que escribiera algo sobre arquitectos y escultores que me llevó a la Laurenciana. Realmente, al final, lo que valoras de toda esta gente desde esa capacidad de haber escudriñado, pero tampoco me parece que la comunión, en el sentido más literal y normal de la palabra, con Miguel Ángel, se produzca a través del texto de Wicogu, a pesar de que el modo en que escudriña todo lo que pasa ayuda mucho. Y en ese sentido, digamos, que disfruto más con este tipo de lecturas que con lecturas críticas. ¿Tú has sentido esa comunión con algún arquitecto contemporáneo tuyo? Contemporáneo mío. Hombre, con Miguel Ángel entiendo, pero esa comunión, digamos, con alguien que forma parte de tu burbuja de amigo, de colega. No sé, pero, hombre, sí, pero no tanto. ¿Pero con quién? No, pero, por ejemplo, coge Mies, o coge Le Corbusier. En el fondo, esa, no sé, algo que nos llevaría a lo dicho a propósito de los toros, pues, con Mies pasaría en muy pocos momentos. O sea, a lo mejor en la casa Tugendá, que no conozco y que a lo mejor debería hacer por verla, o en el pabellón de Barcelona, pero no tanto más. No, desde luego, en la iglesia del IAT, ni en la casa Fansworth. No traslado eso a Le Corbusier y me pasa lo mismo. O sea, a lo mejor en el Milaunes de Diamedaverde veo algo que de repente me conmueve, pero hay muchas otras cosas que veo enseguida, iba a decir la trampa, y borren el término, pero bueno, que veo enseguida de qué se trata y me interesa menos. Incluso alto, por ejemplo. Alto, verdaderamente, el alto de Casa Mairea está muy pocas veces superado en una carrera larga. Así que en eso, en más contemporáneos, sería más difícil que te dijese... Así que entre tus contemporáneos no hay comunión, pero sí hay conversación, por ejemplo, con Peter Eisman. ¿Tienes más interlocutores? Pero a lo mejor es más crítico que arquitecto. Probablemente, sí. Y entonces tiene más sentido la conversación que yo ahora en este momento... Hombre, si tuviera que hablar de Peter Eisman, arquitecto, tendría que hablar de alguna de las fotos de sus primeras casas, no de las obras hechas, y tendría que hablar a lo mejor del modo en que puedas acercarte al monumento de Berlín y nada más. El resto sí, porque verdaderamente sí que puedo aguantar la conversación intelectual detrás y lo que pueda estar persiguiendo detrás de su lectura de los franceses. Pero no sé... Rafael, para hacer un tránsito de las raíces a las ramas. No voy a llamar a tus discípulos, porque enseguida rechazarás el apelativo, ¿no? Pero aquellos que han aprendido tanto de ti, algunos de ellos están sentados aquí. ¿Con ellos has tenido ese género de conversación inteligente? ¿Has sentido, digamos, en tu trayectoria, profesor, tan larga, no? No, yo creo que sí. Creo que hay gente que está sentada en la sala y que han trabajado conmigo y lo hacen estupendamente bien. Luego, hombre, la conversación luego es un poco más difícil en el sentido de que verdaderamente, no sé, como digo, no es tan fácil el que una obra al margen bastante tiene, como estar hecha, digamos, pero de ahí a... Sublime me parece más... mejor que belleza. Me siento... Hay más equívocos equívocos acerca de lo sublime que me permiten usar el término más tranquilamente que el de belleza. Pero, bueno... Lo que sospecho es que te emocionas más en los toros que viendo las obras de sus contemporáneos. Bueno, es que en eso... Pero en eso tendríamos que hablar ahora de otra cosa. Tendríamos que hablar de otra cosa, Luis, y es que... En el fondo... Bueno, tendríamos que ver si... si la arquitectura está hecha o si este tipo de experiencias humanas, vamos, o este tipo de actividades humanas, si están hechas para afectar sensorialmente hasta provocar la emoción. No sé, yo creo que en eso... Y el caso de un edificio como el de Liebeskin en el Museo Judío de Berlín, pues yo encuentro que verdaderamente el conductismo de pensar que la arquitectura te lleva directamente a la emoción, no me gusta nada. Pero a mí todavía me emociona, no sé, yo entro en la Catedral de Palma y todavía me emociona. Pero me emociona no solo en este sentido de sentir afectados mis sentidos, que también, sino que va acompañado de muchas otras cosas. En ese aspecto, yo creo que sí, que algunas actividades, vamos, lo que hemos dicho de los toros, valdría para admitir esa intelección, malgré Juan, a pesar de uno, malgré Juan, o sea, y eso no siempre pasa, no siempre pasa con todo, no sé. A veces... Tú has comentado que señores como Ron Champ, ¿sabes? Tienen un impacto emocional difícil de ocultar. hasta cierto punto. Hasta cierto punto. La cautela. No, hasta cierto punto en el sentido de que yo entiendo, entiendo dónde quiere ser, bueno, entiendo y me parece que los demás también, no es que lo entienda yo solo, los demás también pueden entender cuánto Le Corbusier nos propone que hay formas portadoras de contenidos, digamos, inaprensibles que permiten llevar a lo más alto. Pero bueno, es más es más entender que es así que no que verdaderamente la experiencia directa de la arquitectura te produzca eso que Le Corbusier. Por ejemplo, cuando tú haces la Catedral de Los Ángeles, al margen de las innovaciones litúrgicas, hay un componente de intentar convocar la emoción en los fieles. O sea, tú recibes el premio Pritzker con menos de 60 años y en esa misma semana te encargan la Catedral de la mayor idócesis católica de América. Para que no te confundas. Para que no te confundas. Un desafío arquitectónico pero también religioso porque te diriges a unos fieles que esperan encontrar emoción. Sí, tiene todo el sentido pero también la Catedral de Los Ángeles seguramente es el proyecto más difícil que yo he tenido en mis manos y el más difícil y el que tiene más riesgo al que he tratado de responder pues bueno, de responder con lo que yo creo que son no sé, referencias formales no ajenas. Es decir, es una arquitectura muy historicizada. O sea, es una arquitectura que está usando mimbres historizantes. O sea, a mí me gustaría que alguien viera en Los Ángeles cuánto me gusta la arquitectura bizantina de Ravenna o cuánto verdaderamente algunas aristas están aludiendo a la fuerza que tienen los nervios de una columna gótica o incluso en el caso de Ronsan lo eficaz de un suelo inclinado para dar más sensación de asamblea a quienes están en él. Pero no me atrevo a juzgar que la Catedral de Los Ángeles es el resultado de manejar formas pregnantes con esa capacidad de afectar sensorialmente con que Le Corbusier creía que trabajaba en Ronsan. Es distinto. Y en ese aspecto no sé, la Iglesia del Yesu en San Sebastián pues es una segunda derivada más cómoda para mí porque verdaderamente es más 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 obvia más obvio todo esto de que estoy diciendo en ese sentido la planta casi bizantina en cruz o la iluminación o la idea de llevar a lo alto y encontrarte con un techo que el lugar de bóveda de crucería es más directamente un emblema asociado con la práctica religiosa la práctica cristiana. pero bueno por eso no sé la Catedral de Los Ángeles y te termino pero la Catedral de Los Ángeles para mí lo más seguro y que ayuda mucho también muchas veces en la arquitectura las primeras opciones son tan importantes y tan definitivas pero la Catedral de Los Ángeles era muy claro que que entender bien el solar y la verdad es que sí me parece que que el modo en que se disponen las masas o las actividades en el solar hasta configurar algo que se parece a una misión pero que pone la iglesia donde tiene que estar el aparcamiento donde tiene que estar la casa del cardenal donde tiene que estar ya ya respiras ya por lo menos cumples con lo que de un arquitecto se espera. ¿Pero tú esperabas que el cardenal fuera tu cutuguié? Tener con un diálogo inteligente como Corvo tuvo? Bueno hubiera hubiera usado otros artistas no sé hubiera no sé pero bueno Pero has tenido realmente un no voy a llamarlo diálogo inteligente sino una relación profunda con tus clientes religiosos con bueno con el cardenal de Los Ángeles era un hombre capaz y inteligente que hubiera podido ser gestor de una gran corporación americana y que regía la diócesis de ese modo el párroco de San Sebastián es una persona muy excepcional a pesar de haber estudiado teología en Alemania en su juventud pues sigue manteniendo un candor poco frecuente un candor que sin embargo tú en tu relación con el mundo de la religión no manifiestas perdón no que en relación con el mundo de la religión tú no eres candoroso bueno pero yo entiendo bien que 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 soy cristiano y entiendo y entiendo bien que que mi cultura procede del catolicismo en la que nos hemos educado y yo cuento con él sé que él está digamos configurando seguramente muchas de las cosas de lo que es mi comportamiento en la vida en todos los órdenes de la vida la no práctica religiosa es otra cosa o sea en ese aspecto siento mucho respeto y realmente lo que decía antes y como digo algunas de estas cosas tampoco están improvisadas la teología me parece seguramente los teólogos tampoco eran tan conscientes de todo lo que estaban diciendo pero claro la teología da pistas de de lo que más de aquello más exagerado que que puede pensar una mente humana y y eso acompaña digamos digamos no digamos ya la transubstanciación o no digamos ya los valores de infinitos o los valores no sé de la ubicuidad o los valores hay muchas de esas cosas que realmente a donde parece que te lleva la ciencia se ha soñado por la teología y esa teología ha sido bueno no sé cuánto la teología cristiana la teología todavía más 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 me parece aristotélica y tomista que agustiniana me parece que 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 digamos que anticipa sin 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 ser consciente de ello mucho de lo que la cosmología y mucho de lo que digamos los físicos están persiguiendo hoy en los campos alemanes la facultad de teología está junto a la de filosofía no no tienen unos universidades específicas sino que está integrada dentro de por eso pero bueno no sé estamos entrando en el terreno metafísico así que no tengo más remedio que preguntarte peligroso pero bueno yo yo creo que no hay no no me siento incómodo hablando de estas cosas realmente es obligado que una conversación la primera condición de una conversación es es la comodidad y el confort en decir lo que se piensa y lo que se está diciendo y eso no sé se puede llevar a otros órdenes no 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 tan personales bueno yo yo le he dicho vamos mi mujer le he dicho yo no voy porque ya os he oído hablar tantas veces a Luis y a ti que verdaderamente si vais luego después de hablar vais a tomar una copa pues me llamáis pero ir a oíros la verdad es que me da mucha pereza se ha quedado en casa luego la conversación seguramente no no ha estado tan repetida pero bueno no no en lo que a mí se refiere tampoco tampoco creo que hubiera oído algo que Belén no sepa o sea que a lo mejor está justificado el que no haya venido Rafael ¿cómo te ves en perspectiva? ¿cuál crees que es tu legado? bueno hombre es una pregunta muy solemne pero tengo que hacértela bueno pues hombre yo veo yo veo digamos un número como este y no sé me asusta y me parece exagerado y me alegra el ver que como arquitecto incluso renunciando a un sentido de la unipotencia que hubiera pedido más siento que verdaderamente he tenido ocasión de trabajar en suficientes proyectos y en suficientes asuntos como para que lo que yo podía decir como arquitecto lo haya dicho o sea lo habré podido a lo mejor lo hubiera podido decir mejor pero he tenido ocasión de mirando todo el número he hecho en falta efectivamente algo que tampoco estoy improvisando realmente hay poca vivienda hay poca residencia o sea me hubiera gustado haber podido tener ocasión de intervenir más en algo que que es en el fondo lo que crea el músculo de la ciudad que es la residencia claro hay algún proyecto fallido un proyecto de los años 70 también con Manuel de Solá Morales que es el proyecto de Alacua en Vitoria que si se hubiera hecho hubiera dado una versión muy curiosa sería difícil volverlo a hacer ahora o sea a veces me lo he preguntado si tuviera que repetir el proyecto hay algunos proyectos que sí volverían a ser parecidos no sé si exactamente el proyecto de Alacua volvería a ser así porque la reflexión sobre la vivienda sería muy distinta pero bueno toda esta digamos obra larga y obra que como digo tengo que agradecer a la vida haber podido tocar asuntos relacionados con con la profesión tan diversos va acompañado sin embargo de una sensación de una vida corta o sea yo veo una obra larga y una vida corta pero como es posible que yo en este momento me sienta no 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 me veo viejo pero no me veo mucho como decía como decía Gardela decía yo me siento como un regazo vecchio yo no me veo como un muchacho viejo pero sí me veo como un viejo que siente que la vida ha sido corta y en eso claro hay hay una contradicción profunda que ahí hay mucho y la sensación del tiempo o la sensación de lo que una vida ofrece se me presenta no es que diga me hubiera apetecido hacer muchas otras cosas o no no es más bien el sentido el sentido de que del niño que hemos comenzado hablando a quien soy ahora pero como es posible como es posible que que yo tenga que decir los años que tengo si verdaderamente y claro justificarlos desde la obra asusta pero al mismo tiempo también como digo bueno tranquiliza el pensar que que no debo reprochar a la vida el haber tenido más oportunidades así que pero fíjate Rafael es interesante lo que dices por dos motivos por un lado yo recuerdo cuando recibiste el príncipe de Asturias te dieron la noticia en el jardín de tu estudio cuando celebramos tus 75 cumpleaños y tu único comentario fue y yo pensaba que ya mi tiempo había pasado entonces han pasado 11 años que aquí sigues pensando que te falta la vivienda alguna vez has dicho me falta Italia me falta Italia pero todavía no he hecho nada en Italia es decir que aún sientes que te faltan obras por hacer pero ahora por ejemplo no sé estoy haciendo alguna cosa en Italia pero bueno como me ha llegado el trabajo en Italia es de una manera verdaderamente unos arquitectos a quienes valoro mucho de Milán que son Gavetti y Dísola pues bueno para acceder a determinado tipo de concursos necesitan y bueno me llaman un día y me dicen oye yo he conocido a los dos Gavetti ha muerto ya y Dísola es mayor que yo incluso pero es que no sé está el un edificio de Sotsas un teatro de Sotsas en Torino y ahí está el Palacio del Automóvil también y bueno hicimos el concurso juntos para el Palacio del Automóvil y lo lo ganamos pero vino luego la historia de Génova quedó esto ya ha aparecido entonces esta cosa de Torino y entonces este es un teatro grandote y extraño del Sotsas no el que habéis conocido todos vosotros sino un Sotsas todavía ligado a la cultura del racionalismo italiano por no entrar aquí ahora con términos de fascismo con términos del racionalismo italiano al que luego los italianos ya en los años 40 y 50 lo reforman con un con un proyecto de un profesional torino que se llama Viscaretti y ahora la 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 superintendencia italiana quiere que más o menos mantengamos a un tiempo no sé las trazas de Sotsas y la decoración de Viscaretti entonces algo de lo que a mí me parece que he aprendido y que sé en este aspecto ya lo que haces es servir en el sentido que ves que sirve un médico que sirve alguien que conoce las dolencias pues creo que más o menos ayudo a a a a que aquello acabe sirviendo para los fondos europeos pero bueno es una manera efectivamente Italia se me ha quedado en blanco pero bueno tampoco ya tiene mucho Rafael para poder en fin dar la palabra aquí a nuestros amigos que nos acompañan solo quería terminar diciendo que el último artículo del volumen reproduce una ponencia que tú hiciste en este mismo escenario ya la he leído donde reclamabas además de que pensabas que era mejor que la arquitectura volviera a considerar la vivienda como un problema arquitectónico además reclamabas una vuelta a la racionalidad y yo quería solamente terminar recordando el que en otra conversación grabada te preguntaban que cuál era tu tu mensaje te pedían digamos un un mensaje casi de carácter ético o moral y está presente también en tu texto porque dices evitar las demoliciones innecesarias ¿sabes? procurar digamos no despilfarrar no tirar nada y usar la racionalidad porque todo puede ser construido pero todo no debe ser construido solamente porque sea posible y a mí me recordaba aquella otra conversación en la que tú decías al final si puedo recomendar algo es que debemos de cuidar las cosas y las gentes el trato con los otros y también el trato con los objetos con los edificios es decir un esfuerzo de cuidar ¿sabes? que es de ejercer los cuidados y al mismo tiempo de ser cuidadoso de ser meticuloso en todo lo que haces ¿puede ser también una conclusión provisional? yo creo que vamos no sé ahora no voy a hacer no voy a hacer una trampa con ustedes pero yo he leído esta mañana esas últimas páginas y está me parece el verso de Elliot en que habla que el futuro contendrá el presente y el pasado y a mí me parece que 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 recomendar o que por lo menos pedir que se tenga en cuenta lo que ya está pero como buenos cimientos para lo que viene o sea en ese aspecto me parece que servirse de lo existente y de la ciudad existente como referencia como primera referencia casi como el suelo con sus mismos coeficientes de carga que utiliza un ingeniero para calcular que eso mismo lo puedes llevar también a lo que la ciudad puede ofrecer para que todo lo que se construya de nuevo absorba o no ignore qué ayuda puede suponer o sea en ese aspecto yo veo este respeto a lo existente que por otro seguro que es difícil también de borrar o de eliminar es algo favorable para lo que viene o sea que en ese visto así realmente este valor de la continuidad con el mundo de lo construido tiene un sentido positivo continuidad yo creo que con esa palabra yo quiero pediros a todos que os precipitéis a intervenir y como a veces yo abuso le pido a Antonio Ortiz que abra el fuego Antonio has venido desde Sevilla para escuchar a Rafael has estado pensándolo un ratito venga por favor porque si no tenemos Eduardo Mangada que siempre sabe qué decir y te mira por encima del hombro lo único que se me ocurre en la última intervención de Rafa que hace unos días acércate más el micrófono y me confesó una cosa me confesó me comentó que de pronto si le gustaría y ahora cada vez lo ve más que sus edificios hayan dejado en la ciudad un pozo y hayan dejado un edificio que hace ciudad eso Rafa pero bueno fue Rafa el que me convirtió y que a veces paseando uno de sus mayores procesos encontrase con uno de sus edificios y dice está bien está bien en la ciudad esto me parece que era de una posición de Rafa muy clara en cómo ve su legado y su arquitectura que sus edificios hagan ciudad a continuidad ¿tú estarías de acuerdo en eso? porque eso sí que ha sido un seguidor yo lo que creo es que es una una fortuna o una maldición del arquitecto que lo que hagamos acaba teniendo vida muy larga y acaba teniendo una presencia fuerte es decir a veces uno puede ir al despacho de un amigo notario y no ver más que papeles y nosotros dejamos cosas ¿no? y eso pues para bien o para mal porque hay veces en que uno además de haberte abordado te voy a pedir que te pongas de pie y hables hacia allá porque no te ven tú eres alto pero aún así es mejor así no quiero decir que la profesión de arquitecto tiene esa fortuna o esa desgracia de que dejamos cosas que duran mucho tiempo y que son muy patentes y muy palpables ¿no? digo para Rafael decía Eduardo Mangata que estaba contento de ver que hay edificios que uno sigue apreciando y que han hecho un bien a la ciudad pero también he oído a muy buenos arquitectos maestros nuestros también que decían que ya no sabía por dónde conducir en Madrid para evitar tropezarse con los edificios que había hecho porque solamente veía los defectos o veía los problemas ¿no? yo de todas maneras creo que esa el que nuestra profesión nos devuelva una un contacto tan directo con el mundo real es una cosa muy importante que yo aprecio mucho ¿no? mi vida yo creo que nuestra vida es así es decir no estaríamos tranquilos si lo que tuviéramos detrás fuera pues no sé un libro de poemas o cualquier otro tipo de cosas aún pudiendo ser mucho más excelso de lo que hagamos pero esa realidad tangible que da un edificio yo creo que marca mucho como profesión muchas gracias es una vulgaridad ¿quién se anima? tú has sido alcaldesa además de presidenta de una comunidad has tenido que ser cliente de los arquitectos es que yo solo tengo las obras las obras de Rafa en Pamplona habla de ellas es muy difícil hablar de pero ponte para que te vea esto sí que es un asalto la que no estaba preparada para esto soy yo de verdad hace mucho ya que no intervengo en público bueno yo de Rafa lo que puedo decir es que es un gran arquitecto y su legado está en Pamplona las obras que le ha hecho en Pamplona que son las que más conozco son espectaculares a mí me tocó ver cómo hacía además la dirección de obra del archivo es un edificio maravilloso donde compagina la historia con lo nuevo como diferencia hasta la textura de los materiales bueno es impresionante cómo ha hecho el museo de la universidad de Navarra es un centro que yo recomendaría además ir a todos los que están aquí porque parece que no estás en Pamplona que estás en un lugar maravilloso ideal la ampliación de la plaza de toros es que la plaza de toros también es de él en Pamplona cuando uno va todas las corridas de toros de San Fermín pues a veces te acuerdas de Rafa Moneo la plaza de los fueros bueno no voy a seguir creo que que Rafa es un gran arquitecto que ha dejado su huella en su Navarra en Tudela en Los Ángeles en Mérida en tantos y tantos sitios y bueno y que además no solo gran arquitecto para mí es un privilegio escucharle porque siempre de verdad Rafa se aprende de tus reflexiones y de la forma de enfocar la vida y bueno pues que soy una gran admiradora de Rafa Moneo nada más gracias muchas gracias Randa tenemos alguien que se anime veo que nuestra historiadora te mira hacia otro lado y tenemos aquí alguien que ha coincidido con Rafa en los toros porque ha hecho el cartel y ha estado con él en ronda tampoco bueno el ingeniero ingeniero no tiene más remedio que decir algo yo siento ser un poco tan abrupto pero tengo que conseguir efectivamente soy en este mundo soy el ingeniero pero estoy muy de acuerdo con Yolanda lo mío con Rafa va de admiración que le vamos a hacer la primera vez que le oí hablar visité con él el museo cuando lo estaba haciendo y aprendí muchísimo de ingeniería y desde entonces pues cada vez que te oigo te admiro más muchas gracias Miguel Aguiló venga no os animáis tú has sido el primer académico en responder os he invitado a varios académicos y tú has sido el primero que me has dicho voy entonces esa celeridad en la respuesta exige que nos digas algo sobre Rafael Luis bueno yo creo que somos muchos los que la llamada profesional y humana de Rafael es atendida yo ya sabéis que estoy en el egemio de la pintura y hay una cosa que me gusta mucho en la arquitectura de Rafael que creo que es muy pictórica amén de lo que es como arquitecto tiene un sentido de plasticidad que muchas veces podría leerse y entenderse como una una pintura bueno muy bonito nos habéis entrado más los pintores juntos ahora me toca a mí ahora te están homenajeando no yo creo que el beneplácito ahora está a la mejorada supongo que han que han tenido la gentileza de traer el vino de la mejorada si no bueno si no a cualquier vino de Rioja de Rivera del Bierzo pero ya gracias a todos yo creo que podemos dar por terminado esto agradecer muchísimo a Luis que haya querido que haya querido el número 250 que fuese este número y que haya dado lugar a lo que han sido mis últimas palabras esta reflexión ante la vida y la obra que deja a la obra siempre por encima de la vida pues muchas gracias Rafael muchas gracias gracias